Nos llega para usted el Viva Media. Es momento de que usted reciba una rutina de ejercicios, pero no de ejercicios físicos, ejercicios mentales de información. Así es. Increíble pensar que ahora en este 2014 vivimos en un mundo hiperconectado. Señoras y señores, les voy a presentar al tatarabuelo, tatarabuelo de la Internet. Así es. Corría el año de 1956 y entre Alemania, Francia, Canadá y Estados Unidos lograron llevar el primer cable telefónico trasatlántico de la historia. Que en realidad eran 36 cables que recorrían desde Canadá hasta Europa, pasaba por la Gran Bretaña y llegaba a Francia. Gracias a este cable se lograron las primeras llamadas telefónicas telefónicas intercontinentales de la historia. Vivimos por primera vez en ese entonces, el año de 1956, un mundo realmente conectado. Duró este cable, en realidad son 36 cables, que fíjate, en barcos llegaban y tiraban el cable, cruzaron todo el trasatlántico y duró hasta el año de 1972, en donde ese cable fue reemplazado por un cable de fibra óptica. O sea, que ese cable actualmente es el que gracias a él, pues directamente tenemos... Europa tiene Internet, Europa está comunicado. Porque estamos hablando de un año que todavía no existían aparatos satelitales para mandar la señal. Es más, la tecnología wireless sin cable realmente estaba en pañales. Es un documental muy interesante que usted lo puede encontrar en YouTube. Primero, así búsquelo. Primer cable trasatlántico, telefónico, y lo va a encontrar, dura 15 minutos. ¿Cuánto salió la llamada? Pero realmente, imagínense, realmente vale mucho la pena. Y eso es interesante, debería sacar un costo de cuánto costaba una llamada celular en los 70, 60 o una llamada intercontinental en esa época. Recuerdo que mis abuelitos contaban que estabas en Europa y te llamaban por teléfono y que dure o no contestar porque iba a ser carísimo y te iba a llegar la cuenta. De que le hablaban, llamaba por cobrar de Francia, ¿no? Pero te digo algo.